¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez Me joden con la puta naturaleza Mal en velocidad, bueno en defensa Está bien que sea bueno en defensa, pero Cuanto más rápido el Pokémon Mucho mejor para el Loki, que sea mal en velocidad Me va a penalizar muchísimo en este Sindacul No podía tenerlo todo bueno, ya bastante Que tiene las gafas especiales estas que son bastante buenas Así que bueno, pega también Bastante por especial, o sea que Estas squads van a estar bastante potenciadas A ver si pillas un Pokémon con la negar Guiño, guiño, le das Con un látigo cepa, pues sí que estaría bien Y el guiño, guiño Bueno, cierto, cierto forre 3 Uff, lo habréis visto ya Lo que ha pasado, o sea que Es venga meme eso, tengo que hacer el puto clip que no se me olvide Ahora espero que el puto Tilo me cure los Pokémon Porque en este, en este juego para qué lo vamos a poner Difícil, simplemente cada vez que haya un combate Te viene el Tilo, te cura los Pokémon Te viene Lilia, te da Revivir, es que para el Loki no me sirve para nada Pero bueno, te dan hiper pociones, te regalan todo Es en plan, tú se supone que acabas de venir a Lola Es una jodida desconocida Y todo el mundo te da ahí sus pociones Te tira a Revivir, es a la cara Te dice, vamos a curarte porque sí Porque para qué va a ser difícil esto Por eso tenemos que hacer random locks, news locks y demás Porque si no es un puto paseo por el campo Que de hecho cuando me lo pasé en modo normal La historia normal Fue un puto paseo por el campo Es que te están curando cada 2 por 3 Los hijos de puta Estoy mordiendo la lengua por los putos brackets Hijo de, joder Su puta madre No puedo hablar Qué cojones hago sin pasar esto con Turbo Su puta madre, no me interesa Vamos, combate Ahí está, ahí me curan Y el Pokémon de Tilo va a ser Creo que es el mismo que en el lock anterior ¿Juego eso? No O sea, cambia cada vez Eso está guay Vale, este creo que es lucha puro O sea, que simplemente le voy a pegar con Asquash Porque pega por Stab y con las gafas especiales Vale, a ver qué me hace Espero que no me haga ningún ataque tipo tierra Que me jode Aguijón letal Vale, me quita un poquito Tiene pinta de ser super ataque o algo así Es la primera vez que lo veo Pero tiene pinta por la animación y demás De ser un ataque de la hostia Vale, esto Si solo tiene Aguijón letal Podemos pasar esto con Turbo Fácilmente Y esta vez si quedaba el combate La otra vez no pude Contra el Minior que me salió Y Jin sube al 8 A ver si aprende algo bueno Aparte el látigo hace para el nivel anterior Vale, no aprende nada Y se queda a mitad Vale, vamos a pasar todo lo siguiente con Turbo Hasta poder capturar al segundo Pokémon Me estoy sintiendo muy mal Por haber reiniciado el lock Pero muy mal Porque tenía que haber continuado Son cosas que pasan O sea, he cometido un error brutal Y era lo que había Pero ahora me siento mal Me siento como que estoy haciendo Unas trampas de la hostia Y he borrado la partida también O sea, que no puedo recuperarla De ninguna puta forma Pero bueno, yo que sé Es lo que hay Me negaba totalmente a hacerlo De la festiplaza A hacerlo del canto mortal Es que no O sea, ni de coña Ese es lo que Aparte Me salió un Deoxys Buah, eso lo tienes que poner Yo del futuro Tienes que poner Me salió en el combate contra Tilo En el segundo combate En el dos contra dos Con dos Pokémon Me salió de primeras Un Deoxys Shiny Forma defensa Es en plan Ya empezaba el Legendary Lock Me salió un Mega Swamper Y demás Todo eso supongo que lo habré dejado En pequeños clips y más Porque joder Ya empezaba Estaba cursadísimo Ese puto lo que Y ahora por reiniciarlo No me habían quitado Solo me había perdido una vida Pero ahora por reiniciarlo Seguro que está Ultra Mega Cursiado Este Es que Deoxys Shiny En contra Su puta madre Vamos a ver Que me salió ahora Con los Spearers La otra vez me salió Creo que me salió Algo gordo Con los Spearers Ahora No tengo ni puta idea De Creo que me salió Algo gordo La otra vez Pero que pude Que me dio bastante experiencia A ver que me salió ahora Ah no Me salió lo mismo Claro Porque es la misma randomización Me salió el Absol Y me vuelve a salir el Absol Pero el El O sea Tilo La otra vez me sacó Un Minior Y ahora me ha sacado El Troo ese O sea que los combates Los static en counters Se quedan igual Pero los combates Contra entrenador Cambian Eso está guay O sea Hasta la escuela de entrenadores Van a ser Pokémon diferentes Eso está bien No bueno Que el Absol Va a ser el mismo Absol Si no recuerdo mal Era tipo siniestro puro O sea que le podemos pegar Con un Asquash Con el especial potenciado Y por Stab Y Caerá fácilmente De dos Asquash cae Este Sindacuil Es que sale buenísimo Sale por lo de la velocidad Que es una puta La naturaleza Con lo de las gafas especiales Y el ataque por Stab Para iniciar Está de puta madre En plan Para el principio del juego Aunque Asquash pegue poco Ya solo por tener un Un ataque que pega por Stab Y demás Está muy bien Me quedo sin bot ya Jin sube al 9 Vamos a ver si aprende No aprende una puta mierda Espero que me aprenda Lanza Llamas o algo así Estaría de puta madre Vamos a pasar todo esto Y ahora por fin Después de Todo este Diálogo de mierda Como he dicho Como he escrito por el chat O sea En un log Que si te pasan estas cosas Reiniciarlo no es trampa Para mi si Porque es en plan Tienes que pechigar Con las cosas mal que pasan También Pero es que Buah Y voy a continuar Con lo del canto mortal Pero es que la Festiplaza Me mató ya directamente Así que en este reinicio Vamos a capturar El primer Pokémon La otra vez me salió muy bien Porque fue un Azumarill Y ahora O sea Los Pokémon Random de las hierbas Son los mismos Pero no tiene por qué Tocarme la Azumarill O sea Que la otra vez tuve suerte A ver si ahora Me vuelve a tocar la Azumarill Porque estaba bastante bien de hecho Me salió con naturaleza mala también Pero bueno Eso puede cambiar ahora Primero nos enseñan a capturar Como se saca la inmunidad Justo en este momento Y espero que vuelva a ser Azumarill Porque me hacía ilusión Bueno Tenemos a Jhin a tope El primer Pokémon De este reinicio De lo que es Quitamos el Turbo He dicho que quitamos El puto Turbo Ahora El primer Pokémon es Azumarill Dime que es Azumarill Otra vez O que sea mejor Es Azumarill Otra vez De puta madre He tenido suerte Hasta para eso Lo malo es que ahora Sé que tiene pistola agua Bueno Ahora está Está acusadísimo El puto Loki Y ahora sí que ataques Tiene el Azumarill O sea que ahora sé que Me puede matar La otra vez También con el Chinchar Me podía matar Pero no me hizo pistola agua Ahora Tengo ventaja Porque sé lo que tiene Y eso sí que son trampas Pero bueno Es lo que hay Si le hago picotazo venenoso Seguro que se me muere Por el veneno O algo así Y si le hago látigo cepa Seguro que le mate Le doy una Pero si no le hago esto Seguro que me mete Pistola agua Y me mata Voy a intentar envenenarlo Aparte de estrada también Vale Pistola agua de primeras Bueno Supongo que hay que Compensar la La acusada de antes Con la nueva acusada De ahora Porque si no Digi Vamos Envenenate hijo de puta Y hace pistola agua Todo el rato Vale Le voy a meter otro picotazo Y luego Balls Voy a tener que tirar Pociones ya De inicio Porque si no estoy jodido Hostia He dejado el gato por aquí Se me ha olvidado Quitarlo gente Sorry Que estaba comiendo Y se me ha olvidado Quitarlo Vale Ahora hace más Desenvenenado Me baja la defensa O sea que ahora Vale no Le voy a tirar Balls directamente Porque si no Igual con el veneno Se muere La otra vez Entró muy rápido A la ball Espero que ahora Entre otra vez igual Venga la primera Tiene que ser la primera Uno Dos Tres Atrapado De puta madre A la primera otra vez Volvemos a atrapar A Zumarri He tenido suerte Que me ha vuelto Suerte Suerte Dicho Suerte Que me ha vuelto A ser el puto mismo Porque me va a venir Con el carbón Vamos a Quitárselo Y vamos a dárselo De hecho No se que me viene mejor Si las gafas especiales O el carbón Creo que el carbón Aumenta más O sea Las gafas especiales Aumentan un poco El especial del pokémon Creo que a 1.1 Y el carbón Aumentaría los ataques De fuego a 1.3 O sea Que le voy a dar Creo que le voy a dar El carbón Hacienda Quill Ya que me ha venido Con ascuas Y le va a venir Bastante mejor Yo creo Que tendrá Placaje Pistola Agua Hidrochorro Y látigo Tiene la misma habilidad Sebo Igual que antes Y esta vez No tiene Ninguna O sea La naturaleza No le empeora En nada Antes creo que tenía Peor a la velocidad No Peor a la defensa especial Y mejor al ataque O algo así Pero bueno Vamos a ir con este Azumarril Vamos a ver Que nos hubiera tocado De las mismas hierbas Que me han salido Dos veces el Azumarril Y tengo intriga De que otra cosa Me podría haber salido Vamos a meter el turbo Y vamos a ver Que hay por aquí Me podría haber salido Un Galvántula No está mal Creo que era Eléctrico Eléctrico bicho Algo así En cualquier caso Eléctrico Tu equipo está muy nervioso Y no puede tomar vallas Ok Vamos a matarlo directamente Con unas ascuas Me voy a haber tocado Galvántula Voy a hacer otro combate No quiero entrenar Tampoco mucho Pero Me intriga un montón Que nos podía haber tocado aquí Porque he tenido Una jodida suerte De la hostia Con esta Azumarril Vamos a ver Que más nos podía haber tocado Aparte de Galvántula Y Azumarril Y ya sé que sí Cambiaré al siguiente Otro Galvántula Vale O sea que he tenido suerte No voy a mirar más He tenido suerte Que me haya salido Azumarril Y no el Galvántula Porque lo prefiero O sea Galvántula creo que es Evolución final O creo que no tenía Ni siquiera evolución O algo así Y me suena que era Eléctrico bicho Soy bastante novatillo En Pokémon Estoy O sea Tengo algunos loques De experiencia en el séptimo Pero solo he jugado Primera y segunda Para los que lo estoy viendo Resubido en Youtube Y demás Y me queda muchísimo Por aprender Así que ahí estoy Un poco Voy a Voy a Va a ver muchos ataques Que no sepa Lo que hacen Va a ver muchos Pokémon Que no sepa De qué tipo son Incluso Pokémon Que no haya visto En mi puta vida ¡Suscríbete al canal!